Amigos sean todos bienvenidos a mi canal, en el vídeo de hoy les traigo un nuevo recorrido por las carreteras de Colombia, en esta oportunidad me dirijo de Bogotá al hermoso municipio de Villeta Cundinamarca, para realizar este recorrido salimos de Bogotá por la calle 80 o también conocida como la avenida o autopista Medellín, bautizada así en homenaje a la capital antioqueña Medellín, realizando el viaje por esta vía nos vamos a encontrar con dos peajes, el primero es el conocido como peaje de Siberia, ubicado en el kilómetro 9 de la vía Bogotá-Villeta, luego de pasar este peaje de Siberia continuamos avanzando recorriendo esta extensa sabana y luego vamos a ascender por el alto conocido como el alto del vino que es donde ya terminamos de atravesar la cordillera oriental y luego iniciamos un largo y prolongado descenso, por una carretera de doble calzada que serpentea por la ladera de la montaña, este recorrido entre Bogotá y Villeta nos debe tomar en tiempo más o menos entre dos horas y media y tres horas, pero todo depende de las condiciones climáticas, del flujo vehicular que transita en ese momento por la vía y por supuesto de la velocidad con la que avancemos. Y en el descenso vamos cambiando de pisos térmicos, ya que venimos de una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar y vamos descendiendo hasta llegar a una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar que es la altitud de Villeta y mientras vamos descendiendo lo podemos ir notando en el cambio de la vegetación que rodea el camino. Por esta misma vía es por donde llegamos al municipio de La Vega que es un municipio de Cundinamarca que cuenta con un clima muy agradable, con una temperatura que oscila entre los 17 y 28 grados centígrados, ideal para pasar una buena temporada de descanso de vacaciones. En un vídeo anterior ya les mostré este hermoso lugar, espero vean ese vídeo. Pero para llegar a Villeta debemos continuar el viaje por un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos más, ese tiempo depende de las condiciones del clima, la carretera, el flujo vehicular y la velocidad en la que viajamos como les había dicho anteriormente. Lo mejor de viajar por las carreteras de Colombia es poder apreciar los hermosos paisajes que se forman por las características del relieve montañoso que predomina en la mayor parte de este país y poder apreciar las diferentes especies de la vegetación que rodea el camino. En este trayecto encontramos el peaje de Caiquero que es el segundo y último peaje de este recorrido y está ubicado en el kilómetro 67 más 800 en la vía Bogotá-Villeta. Y luego continuamos el viaje por unos kilómetros más y llegamos al casco urbano de Villeta. Villeta es un municipio colombiano perteneciente al departamento de Cundinamarca, situado a 91 kilómetros de Bogotá. Su nombre significa pequeña villa y también es conocido como la ciudad panelera de Colombia, porque la caña de azúcar es el cultivo que predomina en la región y de ahí se produce la panela, que es un endocolorante natural sin refinar y se produce en los tapiches. Además de ser conocida por la gran producción panelera, también se conoce por sus fiestas tradicionales como el reinado nacional de la panela que se celebra en los meses de enero o el festival de bandas sinfónicas en agosto. Villeta es un importante centro turístico de Colombia, destacándose por sus senderos ecológicos, cascadas, balnearios, fincas paneleras y por su gran infraestructura hotelera. El clima de Villeta es muy agradable y su temperatura promedio es de 24 grados centígrados, pero en algunas ocasiones llega a superar los 30 grados. En la plaza central de Villeta hay unas esculturas realizadas en homenaje a las familias campesinas que se dedican en su mayoría a trabajar en los trapiches paneleros, que son uno de los principales renglones de la economía de la región, aunque también hay otros sectores económicamente hablando que son muy importantes. En el centro de la plaza se encuentra un gigantesco árbol de zamán, que es el que aparece en el anverso de la moneda de 500 pesos colombianos. Alrededor del parque principal, además de la iglesia San Miguel Arcángel, se encuentran restaurantes donde sirven excelentes platos, muchos sitios de rumba donde se pueden pasar momentos memorables con familiares o amigos. Estando en Villeta, Cundinamarca, son diversas las actividades que se pueden realizar, tanto en el área urbana como en el área rural. Desde allí se puede salir a visitar las fincas paneleras, realizar caminatas ecológicas, turismo de aventura y turismo extremo. Uno de estos lugares ideales para visitar es el lugar conocido como La Bocatoma, que es una cascada artificial donde se pueden realizar los conocidos y tradicionales paseos de olla y tener un excelente contacto con la naturaleza. En todas estas actividades se puede contar con guías turísticos especializados que prestan un excelente servicio. Así que no me queda más que invitarlos a conocer este hermoso municipio de Cundinamarca, Colombia y disfrutar de todas sus atracciones. Gracias por ver mis videos y por apoyar mi trabajo. Si les gustó mi video, espero sus comentarios o me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal. Ayúdenme a crecer en YouTube. Gracias y Dios los bendiga.